A ver que se escuche, fuerte el aplauso, la cuenta de tres, a la una, a la doy, a la tres, para las festejadas, una, dos, tres. Vamos y compañeros. Hoy tenemos el tiempo cortito, queremos saludar a mi compadre Juanito Life, hoy le mandamos un saludo a Barrio Solidero, Solidero de Nueva York. Hoy nos acompaña mi compadre Tony, la cámara chamera, un saludo esencial a todos ellos. Así que, vámonos a ver uno de los temas que hicimos todo un éxito, y hoy lo queremos dedicar, muy disencial para toda la banda solidera que hoy nos acompaña. Así que, vámonos a Barrio, uno de los temas sabrosos para toda la banda solidera que hoy nos da con su bonita presencia en este bonito lugar. Así que, vámonos a bailar. ¡Vamos a bailar! Vamos a agarrar pareja para el que se piensa a motivar toda la banda bailadora que hoy ha venido ese programa. Así que, vámonos y que suene, para toda la banda solidera que hoy nos da con su bonita presencia en este bonito lugar. Bailadora y gozadora, oiga del vice Mendoza, para el que se baile y se goza. Échale Juanito Life. ¡Chulo los amores! ¡Juanito Life! Se lleva la cumbia de los borrachutas. Oye, qué sabor. Échala para atrás, licenciado. Vamos a bailar. Para que se empiece a motivar toda la banda solidera. Ya digo la muñeca de Nueva York. Venga la muñeca, venga la muñeca, venga la muñeca. ¡Qué chula cumbia! ¡Échale los borrachitos! ¡Una cumbia sabrosa para bailar! ¡Cumbia de los borrachitos! ¡Échale Juanito Life! ¡Alla lo vemos, Cholulito la bella! ¡Para toda la familia poderosa, mi compadre! ¡Jaime Guzmán! ¡Dicen las chicas sexys! ¡Esa noche, Caterina Elizabeth Hanna! ¡Esa noche, baby! ¡Daisy! ¡Esa noche, la deliciosa M.M. ¡Esa noche, lo dice el compadre Charly Ruiz! ¡Esa noche, Nueva York, famoso Charly Ruiz! ¡Vámonos, chiquen suene! ¡Que suene sabroso para los colegas solideros! ¡Fue el solidero! ¡Fue el solidero! ¡Siempre el grito de guerra, papá! ¡Cantito Suérez! ¡Producciones Canelo! ¡La famosa muñeca de Nueva York! ¡Vámonos, chiquen suene! ¡Toda la red Star! ¡Para Jay! ¡Para el Stupi! ¡Esa noche, como son Benix! ¡Pero que faltaron siempre contigo, Simboley! ¡Toda la red Star! ¡Ya recordamos hace años! ¡A mi compadre Flaco Mix! ¡Y se convivió Zapata! ¡Como Milagro Zapata! ¡Esa noche defendió a toda su gente! ¡Como Pancho Villa! ¡Toda la sangre caliente! ¡Toda los malditos primos mensajados! ¡Presentes! ¡El famoso Mano Ganso! ¡Pula! ¡Esa noche, soliderio Chango Aguicho! ¡Tribilín! ¡Enano! ¡Esa noche, toda la banda! ¡Todo el barrio Santa Lucía! ¡Todo el barrio! ¡Vamos a bailar! ¡Échale el sabor! ¡Esa noche, soliderio Chango! ¡Esa noche, soliderio Chango! ¡Juanito Lai! ¡Baila, goza! ¡Échale DJ Flaco! ¡Qué chula, cunia! ¡Eso es a México, Raúl Linares! ¡Solideros del Movimiento TV! ¡Esa noche, garaña, rima de los barrios! ¡Esa noche, Juanito Lai! ¡La gente del Gabacho! ¡Muchas gracias! ¡A todos los maniáticos! ¡Puros maniáticos en Nueva York, papá! ¡Ese gatito suena! ¡El twist! ¡Esa noche, DJ Tony! ¡Échale DJ Flaco! ¡Que suena sabroso para el DJ Flaco! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Échale sabor! ¡Una cunia sabrosa para bailar! ¡Sal, sal, sabor! ¡Cubia de los borrachitos! ¡Ajá! ¡Échale Juanito Lai! ¡Qué chula, cunia! ¡Venga, venga, el famoso Charlie Luis! ¡Esa noche, Beto Galines! ¡Aprende estoy contigo, Simune! ¡Ese dueño y me decimos, Lazo Perrero, mi hija! ¡Que suena el sabor! Bueno, pues, amas y caballeros, el tiempo es cortito, queremos saludar.